Leo 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Leo. Actualmente te encuentras en un momento de inseguridad interna, pues, aunque sabes lo que quieres conseguir, te ves forzado a funcionar equivocadamente por el ambiente que te rodea. Cuida tus arranques de mal genio ya que pueden llevar a crearte fácilmente enemigos. Intenta ser más diplomático y conseguirás más cosas. En tu manera de pensar y de actuar eres muy perspicaz, además, como tu imagen es muy clara, te es fácil conseguir el apoyo y aprobación de cualquier tipo de persona. Si tienes en mente en estos momentos algún proyecto o empresa, no dudes en tirarlo adelante, sobre todo si las cartas que se corresponden en este tema no son precarias, pues de seguro conseguirás un triunfo en tus proyectos. Tus relaciones actuales a nivel sentimental aparecen como muy confusas, parece que quieres a una persona, pero esta no deja claras sus intenciones y no sabes exactamente qué hacer. En realidad, no sabes si juega contigo, o realmente sus intenciones son honestas. A mi parecer deberías tal vez intentar aclarar la situación hablando con esta persona pues de lo contrario cada día que pasa la cuestión se puede pervertir más hasta no haber solución. La carta indica bienestar económico y satisfacciones producidas del rendimiento de tus finanzas. Momento muy bueno en este asunto. En caso de haber invertido anteriormente, tendrás ahora el rendimiento positivo a tu favor. Si lo que quieres es invertir, hazlo sin duda, pues el ciclo actualmente es muy favorable. Carta muy positiva para este asunto. Te esfuerzas mucho en tu profesión y aunque te guste tu trabajo, no ves el resultado que deseas, ni se te reconoce tu labor por el momento, la carta puede indicar igualmente que podría ser que no te renovasen el contrato, y si lo hicieran sería en un periodo más corto de tiempo. Si estás buscando empleo, la carta indica que no lo vas a encontrar por ahora, y si lo encuentras, será de escaso rendimiento y temporal. Si tu caso es que diriges tu propio negocio, verás que se demoran en aparecer los resultados que esperas y que tardan en aparecer nuevos clientes, llegarán, pero siempre con retraso. Época transitoria que no queda otro remedio que pasar. Cometes demasiados excesos y deberás mejorar tus hábitos para descartar mayores problemas. La carta indica que actualmente puedes estar teniendo algunos síntomas de precariedad en tu salud. Si es como se indica, hazte un chequeo de inmediato y equilibra tus desórdenes. Posiblemente algo que has estado esperando en tu vida durante largo tiempo comience a florecer a partir de ahora, tu deseo se comienza a cumplir finalmente. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Leo. Turisad. El umbral, la no acción. Esta runa es la penúltima dentro de las que pertenecen al ciclo de iniciación. En esta ocasión, el símbolo de esta runa es una gran puerta. Una puerta a la que has llegado por medio de tu trabajo. Se trata de un umbral el cual no podrás pasar por él sin haber reflexionado antes sobre lo que se oculta dentro de ti. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Si has llegado hasta aquí, hasta el momento en que estás ahora, ha sido porque has realizado un buen trabajo, una buena acción y un notable esfuerzo. Esta runa representa el significado del reconocimiento de tu esfuerzo, por lo que te dice que ya tienes la preparación necesaria para establecer contacto con lo divino. De este modo iluminarás la experiencia obtenida durante estos últimos tiempos. No obstante, no debes descuidarte, deberás seguir trabajando aún más tu interior y tus actuaciones hacia el mundo exterior, lo cual no quiere decir que te encuentres en una mala posición frente al mundo sino todo lo contrario. Aleja definitivamente de ti el temor de lo desconocido, esta runa fortalecerá con creces el acceso a la paciente espera. Ahora no es momento oportuno para decidir nada, ni para poner en marcha acciones, es momento de concentrar. Terminamos hoy, horóscopo Leo, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Merlina. Estás confundido e indeciso porque no cuentas con suficiente información. Investiga o busca consejo de algún experto antes de tomar una decisión. Te sientes como si estuvieras dando vueltas en círculos una y otra vez analizando todas las opciones sin llegar a ninguna conclusión, incapaz de tomar ninguna decisión. Esta postura te lleva al agotamiento tanto físico como mental, llevándote a la confusión. La razón es que no tienes suficiente información, y tienes que investigar con profundidad sobre el asunto, una vez hecho tendrás las ideas claras. Pídeles a tus ángeles que te ayuden y que te enseñen el camino correcto, ellos a través de tus sueños se pronunciarán, o te darán alguna señal, luego solo guíate por tus sentimientos y tu intuición. Antes de tomar una decisión final busca consejos de amigos o de personas con más experiencia, ellos pueden ayudarte. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.